Porque maldito destino me quitó a mi padre que tanto quería Fue por eso que Dios me hizo fuerte y todo lo que hago es por mi familia Todos los consejos de mis padres traigo grabados y nunca se me olvida De muy temprano tuve a mi padre y agarre el camino de alcohol y las drogas En segundos pasaban los días y dije primero está mi familia Hoy el tiempo me ha dado experiencia, me siento orgulloso, confrí mis metas Ahora ya cambiaron esos tiempos, mi amigo a mi madre por darme la vida Hoy soy de profesión licenciado, respetar mi rango donde quiera que ando Pero a veces me encampo de antuelto, cuando un negocio lo tengo planeado Ahora tengo cabeza de maldo y capacidad para hacer cualquier trato Por apodo no dice la onza, grita la gente con los que trabajo Hoy la onza no se encuentra solo, no trae el respaldo de gente por ahí Se sube el compañero y que apodan dos letras que valen Mi compadre además es un hombre de mí